El descuido y la imprudencia chocan con el tren en Nuevo León. El abandono de señalamientos y la imprudencia de conductores son una combinación de riesgo en cruces ferroviarios del área metropolitana. En un recorrido por diversos cruces férreos, se constató que la mayoría carecen de infraestructura preventiva. En los cruces faltan plumas, campanas y señalizaciones impresas en el pavimento para delimitar las vías. Además, semáforos no funcionan y los letreros lucen con daños. Cuando el tren se acerca al cruce de Manuel L. Barragán y Juan Pablo II en San Nicolás, a falta de plumas los conductores se la juegan y pisan el acelerador para ganar el paso. El cruce posiblemente más equipado está en Santa Catarina, debido a que hace casi 19 años ocurrió el percance más grave que dejó a 16 personas muertas cuando un camión de la ruta 120 intentó ganarle al tren. Sin embargo, un guardia de seguridad que ve pasar el tren a diario aseguró que las plumas y los semáforos no funcionan desde hace meses. En Guadalupe, en el cruce de Bonifacio Salinas y la vía a Tampico, las señales lucen viejas y gastadas, además de que maleza y ramas bloquean la visibilidad de las vías. Y en Monterrey, en la avenida Churubusco, frente a la preparatoria Álvaro Obregón, vehículos que se detienen por un semáforo normal que se encuentra a unos metros del sistema ferroviario, se colocan muy cerca de las vías a falta de señalización en el pavimento, la cual debe estar colocada a 15 metros del cruce.